En la realización de las elecciones, así como el conteo y posterior escrutinio de los votos, el trabajo de los organismos de control es fundamental. Para vigilar el proceso, la Procuraduría General de la Nación implementó la toma electoral. 4.000 funcionarios de la Procuraduría garantizarán transparencia electoral en puestos de votación. La figura de procurador electoral acompañará a los electores durante la jornada. Serán identificados con chalecos y logos representativos de la entidad. Nuestros funcionarios son los primeros veedores del cumplimiento de la publicidad exterior. Nos mandan las mismas fotografías, nos indican dónde ven que puede haber publicidad exterior colocada de manera inadecuada. Entonces, es toda la Procuraduría frente a la ciudadanía como un aliado para garantizar el voto limpio, el voto transparente y para que se haga valer el voto de los colombianos en este 11 de marzo. La toma del proceso electoral también incluirá el ejercicio de acciones disciplinarias y la rotación de todos los procuradores regionales para evitar conjeturas sobre su actuación y fortalecer la vigilancia en los comicios.